Hola amigos de YouTube aquí Santi en Rollocturno Hoy os voy a enseñar todos los códigos de Tower Defense Simulator Hasta el momento solo hay uno pero muchos han expirado Por ejemplo tengo alguno en el canal en la lista de reproducción de Tower Defense Simulator Entonces algunos han expirado Pero bueno, entonces tenemos, vamos, creo que era la tienda, si Y ponéis sumer todo en my youtube Así que, aquí, sumer, vale, ponéis sumer y creo que os daba expediencia y coins Pero bueno, a medida de que vayan poniendo códigos en el juego Decidme si queréis que los ponga en la descripción, vale Que vayáis a la descripción y los miréis O que haga un nuevo vídeo Así que, eso es todo, adiós